Bueno, muy buenos días, gran gusto estar acá, realmente se ve muy concurrida y muy interesante en general toda esta convención, así que nada, pues un gusto de estar acá. Hola, mi charla está relacionada obviamente con Colombia porque Ecuador fue parte de Gran Colombia durante un periodo y sus primeras emisiones predecimales, digamos, a partir de los inicios de la década de 1830 está muy, muy influenciada por la moneda colombiana que se emitía en esa época en especial por las amonizaciones de la Casa de Moneda de Popayán. La Casa de Moneda de Iquito, que funciona básicamente entre 1832 y 1862, o sea, 30 años, y 1862, como lo veremos, son las últimas acuñaciones de esa Casa de Moneda, tuvo una vida bien dificultosa. Siempre, digamos, las acuñaciones fueron de bastante mala calidad, nunca fueron en cantidades altas, incluso hay... Pero es un tema que ha sido bastante bien estudiado porque siempre la numismática ecuatoriana ha generado un gran interés, no solo en los círculos latinoamericanos, sino que extranjeros. Yo diría que la mejor referencia en cuanto a historia general de la Casa de Moneda de Iquito es un libro que, lamentablemente, para el que no habla inglés, digamos, obviamente es difícil de leer. Lo escribió Michael Anderson, muy buen numismático de Inglaterra, que tuvo una importante colección de Ecuador que ya se vendió en Glendinning en 1977, digamos. Pero es un libro realmente muy, muy bien documentado y lo recomiendo para todo el que tenga interés en esta seca. Ahora, si bien las amonedaciones de 1862 de Quito siempre han sido bastante... muy famosas, digamos, porque contienen una serie de piezas muy raras, pero a la vez, curiosamente, muy mal comprendidas, como lo vamos a ver ahora. Y entonces, esa es la inquietud, digamos, que genera esta charla que les voy a presentar. Entonces, bueno, obviamente, las emisiones de 1862 pueden considerarse como la más rara de Ecuador. Con el permiso, digamos, de la pieza 8 escudos de 1844, que se subastó el año pasado como parte de la colección de Lía Meissner, son la más rara, digamos. Hay una pieza única, muy famosa, que es el 50 francos, y en general, todas las denominaciones de plata que existen son consideradas dentro de las más raras de Ecuador. Como lo vamos a ver, coexisten para esta fecha, digamos, denominaciones en francos, o sea, vale decir, el sistema decimal francés, en oro, que es una pieza de 50 francos, y denominaciones de monedas de plata en reales, que corresponde al antiguo sistema español. Entonces, esta coexistencia, que si bien lo vamos a ver, tiene una explicación perfectamente lógica, ha generado mucha confusión en los circuitos numismáticos, digamos, durante el pasado, y por eso han sido poco comprendidas. Entonces, muchos autores, digamos, incluidos, por ejemplo, Carlos Ortuño, que él publicó en los años 70, un buen libro sobre la numismática ecuatoriana, consideraban que era muy curioso y contradictorio, incluso, que la casa de moneda de Quito emitiera simultáneamente monedas que aparentemente pertenecían a dos sistemas monetarios distintos. Pero como lo vamos a ver, la contradicción no es tal. Tiene una explicación muy lógica y como lo veremos. En estas emisiones coexisten también dos tipos de monedas bien definidas que corresponden a dos conjuntos de troqueles hechos unos en Quito y los otros por encargo en París, en la Casa de Moneda de París, el grabador que era Albert Bach, que también es muy famoso en los círculos latinoamericanos. Bel, por ejemplo, fue el que hizo las pruebas para Venezuela muy famosas, como el Diez Reales de Paez del 63. Entonces, lo que vamos a ver es, primero, algunos antecedentes históricos que nos van a explicar cómo se llegan a esta monedación de 1862, cómo se insertan, esto va a ser muy importante, en la legislación monetaria vigente de la época y cuál es la verdadera naturaleza de todas estas emisiones. Entonces, un muy, muy breve repaso histórico. Ecuador, independiente en 1822, parte de Gran Colombia hasta 1830, como Estado Federado de Colombia hasta 1835 y desde 1835 ya es República Independiente. la primera ley monetaria de Ecuador se emite en 1831 y básicamente una ley muy corta, digamos, poco detallada, pero dice que el tipo, peso y ley de las monedas que se van a emitir van a ser exactamente iguales a las que se emitían en esa época, en 1831, en la casa de moneda de Popayán. Entonces, digamos, y un año después empieza la monedación en la casa de moneda de Quito. Ahora bien, Popayán, en esa época, todavía no había emitido, digamos, moneda de tamaño corona grande, emitía oro y emitía moneda divisionaria de plata. La característica de la moneda, la moneda de oro seguía el mismo patrón del sistema español, digamos. Pero la moneda de plata era feble. En vez de tener la ley normal, digamos, de 10 dineros, 20 granos, recordemos acá que, digamos, plata pura son 12 dineros, estas monedaciones, digamos, denominaciones menores, tenía ley de fino 8 dineros, o sea, 2 tercios o, digamos, decimal 0,666. Digamos, entonces, si uno, digamos, se ciña esta primera ley monetaria de Ecuador, lo que espera, y vamos a ver que efectivamente así ocurrió, es que se emita oro y plata. Que el oro trate de seguir las características físico-técnicas, digamos, de la monedación española, 21 quilates, digamos, y con los mismos pesos de la antigua moneda colonial española, y que emita también moneda de plata divisionaria de ley 8 dineros. ¿No es cierto? Entonces, efectivamente, esto es lo que hace Ecuador. Digamos, como aquí vemos un real de 1834, que es de las primeras fechas, y si vemos incluso el diseño es bastante similar al real de Popayán de la época, y tiene la misma ley, 8 dineros. Ecuador, durante todo el periodo predecimal, que se llama, que es antes de 1856, emite solo una moneda tamaño corona, que es el 8 real de 1846, bastante raro hoy, y este sí, digamos, era de plata alta, digamos, no feble, y por eso también lleva indicado la ley de Fino como 10 dineros liberados. Entonces, como repitiendo, digamos, en la práctica, las emisiones monetares de Ecuador predecimales, que es hasta 1856, para la moneda de oro se mantiene el antiguo sistema colonial español, cuyas características son estas, y para las monedas grandes de plata tamaño corona, y la emisión de plata divisional es feble, similar a la de Popayán de la época. Aquí vemos, digamos, una serie desde el 1 hasta el 8 escudos de oro predecimal quiteño. Interesantemente, el 12 escudos lleva la denominación como 1D, que es un doblón. Entonces, Ecuador, en 1856, cambia de sistema monetario, y adopta el sistema monetario francés decimal. Y acá, digamos, este sistema se instauró en Francia básicamente para ajustar el aumento que hubo temporal del precio de la plata con respecto al oro. Durante todo, digamos, el periodo de dominación española, la relación entre oro y plata siempre estuvo fija en 16 a 1, durante mucho tiempo. después de la independencia de América, en general, esta relación baja a 15 y medio a 1, y el sistema decimal francés es, entre otras cosas, una respuesta y un ajuste a esa nueva relación entre oro y plata, digamos, en el mercado internacional. Entonces, las monedas decimales francesas son, están basadas en el franco, o lo que es equivalente, la moneda corona, digamos, de 5 francos, que es una moneda de 25 gramos, un poco menos pesada que el 8 real, ese español, que pesaba poco más de 27, y con ley de fino, 0,900, 90%. Y una relación entre oro y plata de 15 y medio a 1. Eso hace que el 100 francos sea una moneda con la misma ley de fino y con ese peso, un poco más de 32 gramos. El sistema decimal francés sería adoptado en Europa en 1865 como Unión Monetaria Latina. Y la idea era que las monedas, digamos, de todos los países que adoptaron este sistema pudieran circular libremente en todos esos países. También se adoptó en Latinoamérica. Por ejemplo, en Chile, con el peso, digamos, a partir de 1851 se adoptó. En Perú, con el sol. Y en Ecuador, como lo veremos, ellos eligieron seguir la denominación de Francia que era 5 francos. ¿Verdad? Entonces, vamos a detenernos un poco en lo que decía exactamente la ley monetaria que adoptaba el sistema decimal. Entonces, obviamente, la unidad fundamental es el franco y dice que va a tener ley de fino 0,900. Ahora, esto es un adenda al segundo artículo de la ley que muchas veces ha sido pasado por alto. Pero, en este, digamos, artículo radica toda la explicación lógica que van a tener las amonedaciones de 1862. Entonces, lo vamos a leer con calma. ¿Qué dice este artículo? Que, aparte de todas las monedas del sistema decimal francés, digamos, quedan autorizadas las monedas que sean el doble, la mitad o el cuarto de las unidades legales, o sea, del franco. O sea, ¿cómo se interpreta esto? Que también quedaban autorizadas para circular las monedas que fueran equivalentes a el doble, o sea, dos francos, la mitad, medio franco, o el cuarto un cuarto de franco. Ahora, hacemos una pausa acá y obviamente en esta época la moneda circulaba por su valor intrínseco en metal. Entonces, si hacemos la conversión, digamos, y la proporción entre ley de fino de la moneda feble ecuatoriana predecimal y esta nueva moneda decimal francesa, vamos a encontrar la explicación de las acuñaciones posteriores. Y aquí está el razonamiento, digamos. Ah, bueno, esto era un complemento a lo que decía, que es los tenedores de moneda feble que estaba circulando en Ecuador, tanto nacional, o sea, acuñada en Quito, como extranjera. Extranjera, ¿por qué? Porque podía ser la de Popayán, podía ser la de Perú, digamos, que se acuñó en 1835 y 36 en Cusco y otras más. La de Bolivia de cuatro soles con fecha fija 1830, curiosamente, en Ecuador no la aceptaron porque ensayos que se llevaron a cabo en la Casa de Monediquito indicaban que si bien supuestamente, teóricamente, era de ley ocho dineros, en la práctica era menos. O sea, circulaba en algunas partes, digamos, pero oficialmente no la aceptaron. Entonces, volvamos a esto, digamos. Y el tenedor de la moneda feble la podrá cambiar por moneda decimal, digamos, con esta tasa. Cuatro francos por cada ocho reales febles. Digamos si eso tiene sentido. O sea, cinco francos, como ya dije, digamos, son 25 gramos de plata 0.9. O sea, un franco, que es la unidad fundamental de la ley, son cinco gramos de plata 0.9, que son 4,5 gramos de plata pura, que es el valor liberatorio de la moneda por su contenido en metal intrínseco. Ahora veamos dos reales febles que pesan 6,76 gramos más o menos, porque estos, digamos, son las características todavía españolas, pero de plata de ocho dineros. Ocho dineros son dos tercios. Esto da 4,5 gramos de plata pura. Lo mismo. Entonces, digamos, el dos reales febles equivale a un franco decimal. Entonces, por eso es que el gobierno ecuatoriano aceptaba esta tasa de cambio. Ahora, ¿qué quiere decir esto si volviendo a la ley? El dos reales febles vale un franco. ¿Ok? Ese obviamente está autorizado a circular. Un real feble vale medio franco. La mitad de la unidad fundamental que es el franco. El medio real, un cuarto de franco, el cuarto de la unidad legal. Y el cuatro reales, dos francos. El doble. Entonces, aquí vemos que todas estas monedas seguían teniendo circulación legal. y esto obviamente era lógico porque, digamos, cuando uno instaura un sistema, un sistema monetario, la condición sine qua non para poder instaurarlo correctamente, exitosamente, es recoger toda la moneda circulante del antiguo sistema. con esto, digamos, se aceptaba que la moneda feble siguiese circulando. Y era porque las autoridades ecuatorianas sabían, digamos, que no estaban en condición por problemas, digamos, de presupuesto de recoger toda la moneda feble circulante y cambiarla por sistema decimal. De hecho, las estimaciones de la época dicen que hay ocho millones de pesos circulantes. Otras fuentes dicen diez millones. Pero en realidad la cifra es la misma. Eso es lo mismo, digamos, que cuando se hacía, por ejemplo, acá en Colombia, el cambio entre un ocho reales de buena plata y el diez reales, pero, digamos, o sea, las cifras de la época son las mismas, digamos. Si uno encuentra fuentes que dicen ocho millones y otras fuentes que dicen diez millones, es simplemente porque la unidad peso, digamos, unos consideran ocho reales y los otros diez reales. Entonces, acá, digamos, entonces, recapitulando, monedas de dos reales, un real, medio real y cuatro reales seguían siendo legales en el sistema decimal. ¿Por qué? Porque eran febles. Y la conversión daba exacta. Entonces, acá vemos las primeras emisiones decimales ya de la Casa de Moneda de Quito, que son con fecha 1858 y 1857, respectivamente, dos y un año después de que se emitiera la ley. Entonces, acá vemos, este es un cinco francos, indica la ley, cinco francos, la denominación está ahí, la fecha, Casa de Moneda, G.J. es Guillermo Jameson, que era el ensayador y posteriormente director de la Casa de Moneda de Quito. Y este es un cinco francos. Aquí no hay problema, una moneda decimal. Ahora esto, cuatro reales, pero ocho dineros, feble. O sea, también era una moneda legal o ajustada a la ley de Ecuador de 1856. No es para nada una contradicción. Las dos monedas, digamos, están en acuerdo con la ley. Entonces, esas son las primeras monedas que emite la Casa de Moneda de Quito ya bajo el sistema decimal. ¿Verdad? Esta moneda de cuatro reales es bastante común porque la Casa de Moneda de Quito hizo un esfuerzo en emitir bastante, digamos, como para ir amortizando un poco del antiguo circulante que estaba presente en el mercado. Ahora, todos los planes, digamos, de la Casa de Moneda de Quito de seguir amonedando monedas bajo el nuevo sistema decimal se vienen abajo literalmente con el gran terremoto de Quito que ocurre en 1859. Y ahí, digamos, fue el 22 de marzo, los daños fueron considerables en la ciudad, la Casa de Moneda no se salvó, digamos, quedó muy dañada y obligada a interrumpir operaciones inmediatamente. Esto es un diario inglés, digamos, de la época que le dedica como una noticia importante, digamos, y una descripción de varios monumentos que fueron dañados irreparablemente. Entonces, en 1859 se interrumpen las acuñaciones de la Casa de Moneda de Quito y esto va a durar como lo vamos a ver hasta 1862. O sea, 1859, 60 y 61 la Casa de Moneda de Quito está cerrada. ¿Verdad? Entonces, ya en 1861 las autoridades quieren recuperar la Casa de Moneda y volver a poner la operativa. ¿Cuál es el proyecto, la idea que tienen es básicamente autorizar a uno de los primeros bancos de emisión que hubo en Ecuador, que es el banco de descuento que estaba en Guayaquil, autorizar los a emitir 200 mil pesos, digamos, de moneda feble de 2 y 4 reales, que si vemos bien es legal y a cambio de esto, digamos, el banco iba a dar recursos para poner en pie, digamos, nuevamente la Casa de Moneda. Entonces, acá vemos uno de los primeros billetes con fecha 62 de ese banco muy raro y es fácil comprobar la rareza de este ejemplar porque prácticamente es la misma foto que se repite en todas las referencias. El mismo ejemplar que aparece ilustrado en el libro de Melvin Hoyos, en la Casa de Moneda de Quito a través de los tiempos y, bueno, daño ahí y se reconoce también por el número de cero. Entonces, autoriza, digamos, esta ley la emisión de moneda de 2 y 4 reales de ley 8 de dinero que son febles. Entonces, volviendo atrás, estas monedas de 2 y 4 reales febles equivalen a 1 y 2 francos. Entonces, la ley, esto es muy importante, la ley monetaria decimal del 56 sigue siendo vigente. O sea, emitir estas monedas en denominaciones en reales no significa que la Casa de Moneda de Quito volvió al antiguo sistema y eso es porque estas monedas son febles, digamos. O sea, como aquí es necesario corregir, por ejemplo, a Ortuño. no es para nada una contradicción que se hayan emitido monedas con denominaciones en reales bajo el sistema decimal porque, como lo vimos, digamos, había un artículo que autorizaba siempre y cuando, digamos, la conversión fuera exacta, que es este caso. Ahora, ya que la ley monetaria de 1856 seguía vigente, no es ninguna, digamos, curiosidad que pudieran haberse hecho otras monedas en francos con la misma fecha porque también estaban, obviamente, correspondientes a la ley. Entonces, veamos cuáles son las monedas que se conocen con fecha de 1862. Acuñadas en Ecuador. Entonces, se conoce el cuarto real y aquí lo vamos a separar, digamos, porque estas vienen tanto en business strike acuñación normal o en calidad proof o specimen. Yo prefiero specimen porque, como lo vamos a ver, fueron acuñadas en la Casa de Moneda de París. El acabado especial de esa Casa de Moneda no correspondía o no era exactamente igual al estándar proof, digamos, de Filadelfia. Pero sí, obviamente, es una moneda acuñada con cuidado especial. Entonces, se conocen denominaciones, digamos, de un cuarto real, dos reales, cuatro reales. Estas son las que autorizaba expresamente la ley. Hay un 50 francos oro y hay también una corona. Una corona, digo, una moneda tamaño corona. en general, esta moneda en la literatura siempre ha sido considerada como un 8 reales. Ahora eso está incorrecto y es por eso que todavía le pongo ese vocablo ahí antes de concluir cuál es su denominación correcta. Entonces, como vemos, salvo el cuatro, bueno, y estas monedas, digamos, vienen en dos tipos distintos. Uno que fueron, como vamos a ver, grabados en Quito, los troqueles, y se llaman quiteñas, y los otros que fueron grabados por bar en la Casa Moneda de París, y a eso simplemente le llamamos tipo bar. ¿Verdad? Entonces, salvo el cuatro reales de tipo bar de acuñación normal, todo el resto son grandes rarezas, o sea, la más común, digamos, del cuarto real que se conocen más o menos 10, del cuatro reales de Quito se conocen menos de 10, el dos reales de Quito es la más rara de las de plata, se conocen dos, de la corona se conocen cuatro, dos con canto liso y dos con canto estriado, y bueno, y así, digamos. ¿Verdad? Ah, y obviamente está el 50 francos que como lo vamos a ver es una pieza solo se conoce como un ejemplar. Estas son las monedas de tipo quiteño. Un cuarto real, dos reales, cuatro reales. Si vemos el diseño, digamos, de la libertad es, aquí voy a volver un poco atrás, muy similar a esto, a lo antiguo hecho real en el 46. Y, aquí vemos un, el dos reales ya acuñado con el cuño de VAR, en calidad proof o specimen, digamos, y normal. esta es bien interesante, estas son pruebas que hizo VAR, como vamos a ver en la documentación, hizo 10 y las hizo con cospeles normales decimales franceses, o sea, estas se reconocen aparte del acabado de specimen, porque tienen ley de fino, a pesar de que aquí está indicado como 8 dineros, sí tienen ley de fino 09, digamos, porque VAR ocupó cospeles en blanco de la Casa de Moneda de París de esa época. Y esto ya es una hecha en Quito con los mismos cuños, pero esta sí es de 8 dineros. Y eso explica, digamos, también la diferencia de tonalidad, tonalidad feble. Acá vemos el 4 reales con acabado proof o specimen acuñado en París, que también se hicieron 10 ejemplares, y acá vemos una de las coronas VAR, que todas tienen acabado specimen o proof. Interesantemente, si vemos, esta, digamos, no tiene indicación de ley de fino feble, digamos. El 2 reales, el cuño que VAR preparó, decía 8 dineros, y el 4 reales decía 0666. Pero la corona no dice nada, solo la fecha sin denominación. Y aquí es está el 50 franco, digamos. Un grabado bastante crudo. Obviamente, el grabado de VAR es muy superior al grabado de estas piezas, que como lo vamos a ver, fueron hechas con troqueles hechos en Quito. Entonces, ¿cuál es la historia y cómo se explica que hayan estas dos variantes, estos dos conjuntos distintos, digamos? pasó que después de aprobar la ley, las autoridades del banco encargan a Albert VAR, que era el grabador, como ya lo dije, de la Casa de Moneda de París, cuños para dos y cuatro reales. Y, pero sin embargo, hubo premura para empezar las operaciones. Entonces, paralelamente, le encargan, digamos, al tallador que había quedado de la Casa de Moneda de Quito, cuños a ser en Quito, estos son las quiteñas, digamos. O sea, estos cuños están todos hechos en Quito. Presumiblemente, la mayoría de estas monedas quiteñas se hizo en monedas de un cuarto real. Porque se sabe, digamos, tanto por documentación como por el hecho que hay una carta que dice que ya el volante se rompe después de hacer esta cuñación, que el volante está en muy mal estado. Entonces, hace sentido, es lógico, digamos, que hayan favorecido la cuñación de la moneda más pequeña para no exigir tanto el volante y también porque, digamos, la moneda pequeña era la más aceptada, se necesitaba mucho circulante de denominación menor para la operación interna. Entonces, la monedación del tipo quiteño empieza, digamos, a principios del 62 y termina el 2 de abril, que es cuando se rompe el cuño. Hay un total, digamos, con la cuenta rendida que suma y esta es la cantidad de cuñadas. Bastante poca. Lo que explica la gran rareza de estas piezas hoy. acá vemos un recibo, uno de los recibos que da VAR al representante diplomático de Ecuador y que también era agente del banco, digamos, en París, por los cuños de la moneda de dos reales. Entonces, acá le indica a VAR que está enviando los cuños de dos reales que se van a recibir en junio de 1862 en Quito, pero que no alcanza a mandar la punzonería. Esto es un pequeño detalle que va a ser importante para la moneda de 50 francos. También dice que amonedó 10 pruebas o 10, digamos, monedas como trial strikes con estos cuños en cospeles de ley 09. Y esos, digamos, los pocos ejemplares en calidad de specimen o proof son parte de estos 10 que sobrevivieron. Ahora, los cuños de cuatro reales elaborados por VAR en París se reciben algunos meses después, el 15 de noviembre. Y ahí sí envía toda la punzonería la que no había mandado para el dos reales y la del cuatro reales. Y también para esta moneda de cuatro reales VAR hace 10 ejemplares en calidad de specimen. Entonces, si recordamos, digamos, hubo 7.000 pesos, digamos, más o menos acuñado en moneda con los cuños quiteños hasta abril del 62. En junio y noviembre ya reciben los cuños. Acá, en particular, también reciben implementos para reparar el volante que se había roto. Entonces, ya a mitad, digamos, del 62, la Casa Moneda de Quito estaba en estado de empezar de nuevo las acuñaciones y aquí se iba a ocupar obviamente los cuños que recibe París que son de mejor calidad. Entonces, digamos, al 31 de enero de 1863, que es cuando se rinde la siguiente contabilidad, ya las acuñaciones suman bastante, 35.000 pesos. Bastante. Ahora, presumiblemente, la mayoría corresponde al cuatro reales. ¿Por qué decimos esto? Primero, porque el cuatro real es bastante común, como lógico. Pero también, si uno ve los pocos ejemplares conocidos de dos reales, vemos que el cuño se rompe muy rápidamente. O sea, digamos, en la moneda tipo espécimen que hace VAR, el cuño está sano, pero los pocos ejemplares que se conocen acuñados en Quito, este es el que tiene el quiebre más leve, pero ya ahí se ve bastante. O sea, el cuño obviamente se rompió y eso explica que no se pudo utilizar mucho. Por eso es que esta moneda, digamos, el tipo VAR, acuñada en Quito es tan raro. Al 31 de enero, si cuando hacen, digamos, la contabilidad, las autoridades del banco, que eran los concesionarios de la casa moneda, se dan cuenta de que el proyecto no funcionó nada bien, porque ellos esperaban recibir utilidades y más bien tuvieron pérdidas más o menos del 20%, y ahí deciden interrumpir, digamos. Hubo una acuñación posterior que es a fines del 63 que se amonedan 5 mil pesos adicionales, y aquí resumiblemente también se ocupó el cuño de cuatro reales de VAR, que era el único que estaba en buen estado, digamos. Entonces, esto, más el hecho que la mayoría de esto se haya acuñado con el cuño de cuatro reales, es la explicación lógica de por qué esa moneda es de lejos la única que se ve, digamos, actualmente, desde toda esta serie de 1862. ahora detengámonos un poco en la moneda que yo llamo tamaño corona y volvamos a la ley decimal de 1856. Lo que autorizaba la ley era que toda la moneda divisionaria feble con denominación reales era legal. Lo que sí no podía hacer es que una moneda, digamos, en denominación antigua, en reales, con ley de fino 0903, eso ya no era legal. Entonces, digamos, esta moneda que es tamaño corona, la única opción que tenía de haber circulado legalmente es que fuera una prueba de 25 francos, de 5 francos, perdón. O sea, y efectivamente, los cuatro ejemplares que se conocen no pesan 27 gramos como debería pesar unos 8 reales, sino que pesan 25 gramos, como un 5 francos. Entonces, toda la literatura, digamos, que siempre ha calificado estas piezas, influenciado en que las denominaciones pequeñas tienen denominación, digamos, en 2 y 4 reales, no es un 8 reales, es un 5 francos. Si ven, por ejemplo, la última que se vendió, hay una contradicción ahí, pero bueno, el catalogador no lo vio, Ecuador, República, proof, prueba, en plata, 8 reales, y la pesó. Pero bueno, entonces, esto, digamos, es un 5 francos. Y esta moneda de 5 francos, junto con las monedas, digamos, de 2 y 4 reales, febles, todas estaban de acuerdo a la ley decimal de Ecuador de 1856. Eso es muy importante, digamos. O sea, pueden coexistir perfectamente monedas de tamaño corona de 5 francos y monedas de visionaria febles, pero tienen que ser febles, digamos. Y ahora, esta es la moneda más famosa, digamos, del 62 y la vamos a comentar con más detalle. Lo primero es que esta moneda, bueno, este ejemplar apareció en 1956 en la casa de comerciante Gimbals en Nueva York, se presume o se dice que es posible, pero no se ha demostrado que provenía de la colección de Virgil Brand, porque Gimbals manejó mucho material de Brand después de la Segunda Guerra Mundial. Y como en los círculos numismáticos norteamericanos se asume que Brand tenía todo, bueno, se aparece esta moneda, lo más probable es que haya venido de ahí. Ahora, cuando Hoyos publica su libro de la casa de moneda de Tiquito a través de los tiempos, publica la foto presumiblemente de otro ejemplar. Y efectivamente han habido siempre rumores, no sé si alguno de ustedes conoció a Ronnie Almeida. Bueno, Almeida me juraba que él había tenido uno en la mano que había venido de Perú, digamos, que había tenido Gianneloni y que de ahí pasó a Nueva York, a Manfra. Y esto es lo que la gente asumía que era el segundo ejemplar que ilustraba Hoyos. Ahora, esto no es así, digamos, porque el ejemplar ilustrado en Hoyos es fundido a partir del mismo ejemplar y se puede comprobar, digamos, en varios detalles. Ahí, digamos, un defecto ahí que también se repite ahí, la gráfica, pequeños defectos, digamos, ahí y ahí se repite. Entonces, podemos concluir fácilmente que el ejemplar ilustrado en Hoyos es una falsificación fundida hecha a partir del ejemplar original. Entonces, hasta el día de hoy lo que podemos decir es que solo se ha confirmado un ejemplar. Hasta el momento la pieza es única. Y esta moneda se subastó, se ofreció en Heritage más o menos hace, creo que fue 2010. no se vendió pero después privadamente se vendió. Entonces, otra cosa importante, digamos, es que en 1862, como lo vimos, la ley decimal estaba perfectamente vigente. O sea, una moneda de 50 francos es perfectamente legal. Si es que obviamente cumple con las características físicas, digamos, de la moneda decimal francesa. Entonces, primero veamos también que vamos a concluir que esta moneda del cuño se hizo en Quito. ¿Por qué? Porque hay muchas coincidencias de punzones entre esta moneda de 50 francos y la moneda de 2 reales de tipo quiteña acuñada con cuños locales. El 2 es igual, varias letras son iguales, la T de Quito es igual. Entonces, concluimos que se hizo en la misma casa de moneda. ¿Por qué los punzones de la de 2 reales? Porque entre la de 2 reales y la de 4 reales, la que tenía el diámetro más parecido a una moneda de 50 francos es el 2 reales. O sea, es bastante lógico que hayan ocupado estos mismos punzones. Ahora, ¿por qué, digamos, era interesante el recibo de VAR en que indicaba que no había mandado la punzonería de los reales? Es que si la casa de moneda de Quito hubiera tenido a disposición los punzones hechos en París que eran de mucha mejor calidad, a mí me parece lógico que hubieran ocupado esos punzones en vez de los punzones locales. El hecho de que esta moneda se haya acuñado con punzones locales permite estimar la fecha en que se acuñó y esa fecha tiene que ser anterior a cuando se recibe la punzonería de París para los reales que es noviembre de 1962. O sea, esto ya nos da, digamos, un estimado del periodo en que se acuñó. O sea, sabemos que se acuñó en 1862 y sabemos que se acuñó antes de noviembre. ¿Verdad? Entonces, otra cosa que ha causado no sé si controversia pero como que es algo que la gente nunca le ha encontrado la explicación lógica y es que vamos a volver muy, muy atrás. Ahí. La moneda francesa acuñada en París la marca de moneda de París es una letra A que en general siempre estaba antes de la fecha. Entonces, cuando digamos aparece el 50 francos con la A antes de la fecha los primeros autores dijeron bueno, se acuñada en Francia pero los punzones son los de Quito y son mucho más crudos no son los de Bar. Incluso hay gente que dijo bueno, este 50 francos lo da derecho a un aprendiz de Bar. No, no, no. La A simplemente quiere decir año. El inicial de año antes de la fecha. Entonces, esto hay que interpretarlo como año 1862 y esa leyenda digamos ese diseño también se repite en una muy muy rara variante del cuatro reales quiteño. Esta está ilustrada en hoyo. Bueno, no tengo mejor foto porque nunca he visto la moneda en persona pero ahí también digamos hay una antes de la fecha. Está ahí. No se ve muy bien pero ahí está. Entonces, la A es año. Tampoco puede ser una inicial de un presumible ensayador porque la inicial del ensayador tan clara ahí son Guillermo Jameson. O sea, eso es Ley 0900 Guillermo Jameson una Rosetta año 1862. Ahí está la explicación lógica digamos de por qué tiene ese inicial. Entonces, ahora veamos las características físicas. Esto es algo bastante reciente cuando se remató la moneda en Heritage un estudioso de la moneda ecuatoriana que Chuck Helfand que ya falleció fue a ver la moneda. Entonces, él vio que el edge digamos el canto era poco crudo así pero sí que las características físicas coincidían casi exactamente con un 50 franco francés. Esto es lo que la moneda de 50 francos pesa digamos un poquito menos de 16 gramos. El diámetro no es completamente regular pero sí se ajusta bastante y el contenido ahora está dentro de la tolerancia que uno pudiera esperar digamos. O sea, la moneda proviene de cuños hechos con los mismos punzones de monedas que se sabe que son auténticas que son los dos reales quiteños de 1962 la moneda está de acuerdo a la ley porque como lo vimos la ley decimal de 1856 seguía siendo vigente y la moneda tiene todas las características físicas que le hubieran permitido circular en la época. Entonces la única conclusión es que el 50 francos es perfectamente legal. Ahora lo que queda digamos por establecer es si fue una prueba o si fue una moneda digamos de de emisión muy reducida porque la la casa moneda de Quito no tenía mucho presupuesto en la época y que sobrevivió una nada más. Entonces acá vamos a mostrar si una ok buen menú una carta de un documento de la época que ya es como el la demostración definitiva de que esta moneda si es legal y que tuvo digamos y que fue proyectada en la época. Esta es una carta del tesorero del banco a Jameson que era el ensayador y director de la casa moneda de Quito a principios del 63 en que él dice ahí ya sabía digamos que la casa moneda de Quito reabierta se iba a quedar sin metal para acuñar. Entonces le dice como preveo que llegará el caso de no haber material para continuar la monedación he pensado lo siguiente que me dé usted una contestación segura sobre si la acuñación de oro o sea la estaban considerando deja utilidad haciéndola por cuenta del banco en onzas o cóndores 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 es la denominación del 10 pesos oro chileno decimal y un peso chileno es un 5 francos o sea un cóndor que es un 10 pesos oro es un 50 francos o sea aquí está digamos la evidencia documental de que la autoridad sí estaba considerando la acuñación de esa moneda bueno y con eso concluyo digamos entonces en resumen el 50 francos digamos es una moneda perfectamente legal exposición como las que históricamente sueles hacerlas podemos regresar a la moneda payense por favor como una primera inquietud ¿cuál? a la moneda payense a la comparación que haces de la moneda payense y la moneda de Quito ¿ahí? bien de hecho si nosotros analizamos históricamente el tema 1822 en efecto la batalla de Pichincha determina que el departamento de suro de Quito se adhiera a la causa de la independencia ¿no? ya en ese mismo sentido en 1830 cuando el Ecuador se separa en el constituyente de Río Bamba se genera el estado confederado del Ecuador en Colombia de allí que en efecto tome las características de la moneda payense e incluso el epígrafe diga el Ecuador en Colombia correcto ya 1835 determina ya la creación de la república del Ecuador y en efecto la amonedación responderá a ese concepto no hay ningún problema bien 1856 el estado ecuatoriano determina la adopción de franco como unidad monetaria las monedas que amoneda en efecto sobre la base de ese marco legal es de 5 francos del 58 1859 un terremoto ya tú lo dijiste afecta de forma importante a la ciudad de Quito y la casa de moneda no deja de ser afectada por aquello en ese mismo sentido en la década de los 60 el banco particular de descuento y circulación de Guayaquil firma un contrato de amonedación que buscaba lo que tú puntualizaste el rehabilitar la casa de Quito el de tener un margen de utilidad y el de abodedar ahí viene el tema que en efecto las fuentes documentales y demás hay esta parte un poco oscura tu claridad en la cual manifestaste en cuanto a la conversión de los reales respecto del franco no hay tela de duda porque eso es muy objetivo sin embargo sin embargo la acuñación que se hace en la década de los 60 el decreto de amonedación determina que sea en reales y no dice absolutamente nada no hay ningún documento en el que se diga que en efecto tenga que amonedarse en 50 francos con el agravante con el agravante de que el banco particular de descuento y circulación de Guayaquil no cumplió con su contrato de 200 mil pesos claro y apuñó 35 40 mil exactamente entonces en ese sentido no había rendimientos de oro como para hacer esta monedación y de ahí es que resulta que siempre bueno que tenemos esta dicotomía o este punto de desencuentro en el hecho de que no existe un marco legal para la monedación de 50 francos no existía suficientes rendimientos de oro como para hacer aquella moneda y que finalmente y finalmente los cóndores incluso los cóndores no se amonedan en el siglo XIX sino en el siglo XX sí, en 1930 exactamente lo que se amoneda en 1899 en el espíritu de la moneda de 10 sucres oro más bien se lo toma en cuenta sobre la base del peso legifino de la libertad sí, correcto porque ahí ya la unión monetaria latina había muerto y era el patrón oro exactamente y finalmente en 1884 el gobierno de José María Plácido Camaño muy claramente determina la adopción del sucre como unidad monetaria en el sistema decimal francés e incluso dice en módulo ley y fino del Real de A8 español esas son mis inquietudes en el sentido de que en efecto no existe un decreto y que incluso y que incluso como tú también acertadamente lo pusiste la diferencia del módulo y del peso de la moneda de 50 francos ecuatoriana quiteña tiene cierta diferencia con la de 50 francos que en efecto ya era de una moneda de común circulación en Europa ahora si tú vuelves digamos a la comparación hay algo por ejemplo que digamos bajo el sistema decimal la casa de moneda emite no solo el 5 francos del 58 sino el 2 y 4 real del 57 o sea ahí tienes creo yo la como una una comprobación de que esta moneda que se hizo en gran cantidad digamos porque el 4 real del 57 es muy común tampoco hay ninguna documentación que reclame o que diga que esta monedación en real era ilegal era perfectamente legal porque cumplía con el decreto ahora volviendo al 50 francos lo que yo digo es tenemos documentación de que las autoridades del banco estaban considerando acuñar esta denominación tenemos evidencia digamos de que el cuño de esta moneda se hizo con los punzones del 2 real y las características si bien no son exactas digamos son muy muy cercanas digamos o sea el peso es décimas menos y digamos si tú comparas digamos por decirte un 4 real esquiteño del 62 con un 4 real normal feble también las variaciones de peso son mucho mayores que esto yo no creo que estas pequeñas variaciones sean suficientes para condenarla digamos nunca es la idea condenarla más bien la idea es partir con la hipótesis de que se trata de una prueba una prueba que posiblemente en algún instante si las circunstancias mejoraban en efecto se podría hacer una monedación acorde al modelo económico de aquella época me refiero a que era el decimal entonces lo que quizá incluso podamos concluir de que esta es una moneda prueba si probablemente sea prueba chévere es una prueba queda como tal como prueba pero si auténtica como son por supuesto ya llegamos a un acuerdo ahí mi querido amigo gracias bueno Carlos muchas gracias lamentablemente se nos ha acabado el tiempo pero muy interesante presentación aprendimos muchísimo gracias yo quisiera que Jorge Jorge Becerra nos acompañe ahora para hacer la presentación de nuestro siguiente invitado gracias 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 Gracias.